Muy bien, Aura, ¿dónde estamos? En Etzatlán ¿Y qué hay aquí en Etzatlán en el cielo? Telarañas de colores Bueno, no son telarañas, pero amigos de Aura Aventura Estamos en Etzatlán Viendo el récord mundial Del tejido Bueno, pues esto es aquí en Etzatlán Aura, ¿te gustó? Muy bien Bueno, si vienen a Etzatlán El municipio se encuentra a 70 kilómetros de Guadalajara Va a estar expuesto en Etzatlán hasta el 25 de noviembre Así que hagan espacio en su agenda Para que vengan a conocer El pabellón de tejido más grande del mundo Conozcan aquí toda la historia de Etzatlán Está muy interesante Y si andan buscando hospedaje No duden en quedarse en Hotel El Centenario Este que está aquí en la esquina Es de Haciendas y Casonas de Jalisco Y está muy, muy bonito Vamos a ir a comer Y ahorita les platicamos Dónde se puede comer aquí en Etzatlán Bueno, este es el hotel El Centenario Que está aquí en Etzatlán Y es el hospedaje que les recomendamos Si vienen a ver el pabellón Quédense en este hotel que está hermosísimo Pertenece a Haciendas y Casonas de Jalisco A esta asociación que agrupa las haciendas más bonitas del estado Y aquí van a encontrar habitaciones muy hermosas Muy cómodas Muy cerquita de la plaza Para que se vengan a conocer Etzatlán Así que vamos a seguir paseando ¡Vámonos! Un detalle interesante aquí en Etzatlán Es que todos los negocios Tienen la obligación de ponerse un anuncio pintado ¿Ya vieron? No hay publicidad exterior fea Que cada quien ponga lo que quiere Y eso está padrísimo Porque pues bueno, la identidad se mantiene intacta Bueno, llegó la hora de la comida Y nos venimos a mi casa Aquí en Etzatlán Y bueno, este lugar es famoso Porque tiene comida tradicional mexicana Antojitos Está a reventar el lugar Porque bueno, tenemos un evento especial Y vean el regimiento aquí de señoras Preparando Antojitos Buenas tardes Que les quede todo bien rico, ¿eh? Y bueno, pues esto es algo de lo que se puede disfrutar aquí en Etzatlán Conociendo la provincia de Jalisco Vean ustedes, qué delicia Bueno, ya saben Aquí es mi casa Muy cerquita de la plaza principal Tacos y arroz Y después vamos a ir a los juegos Y después nos comimos un roce Y nos tomamos unas cosas Y nos tomamos muchas cosas Y entonces ahora sigue comer Y después ahora sigue los juegos Quiero que todos los papás salgan a sus niños aquí ¿Cómo se llama este pueblo? Este pueblo se llama Pueblo Amarillo No, pero se llama Etzatlán Etzatlán también se llama Ok, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!